El tema de la grasa, lo voy a explicar de forma sencilla. Cuando nosotros tenemos grasa, la insulina no se puede unir al receptor. Es como si esta silla es el receptor de la insulina y yo soy la grasa, estoy sentada en ella. Tú que eres la insulina, quieres venir a actuar, pero yo no te dejo. Entonces, mi cerebro entiende que no hay insulina y sigue liberando. Y a ese estado se le llama hiperinsulinemia, que es cuando, en términos sencillos, el médico también le explica al paciente, estás liberando más insulina de la que debes. Entonces, esa resistencia a la insulina, que es que no puede actuar, con el tiempo el páncreas se agota y deja de producirla. Entonces, ¿quién tiene resistencia a la insulina? Todo el que tiene obesidad central, la barriga. Personas que físicamente tienen el cuello oscuro, que se lo ven, que hay gente que cree como que fue que la cadena le hizo alergia y demás. Eso es acantosis nícrica y a veces está en la cara, en los nudillos, en los codos. Cuando yo veo eso, usted sabrá que el oftalmólogo busca donde quiera el ojo y el diabetólogo busca donde quiera la resistencia a la insulina. ¿Cómo usted ha aprendido eso? ¿Usted se da cuenta de una vez? Sí, de una vez. Con eso que se le oscurece por ahí. Y le cambia la textura. No solo eso se lo oscure, como la textura de la piel, unos surcos. Eso es resistencia a la insulina, eso es un problema diabético. ¿Qué tiempo pasa de tú tener prediabetes a diabetes? Va a depender de la genética y pasa entre uno y tres años. Y ese tiempo es rápido. Sí. Sí. Gracias por ver el video.